Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Muy buenos días, Santiago Marmolejo. Buenos días a la amable audiencia de nuestro programa Aducesar Somos Todos. Pero un cordial saludo para todo el Magisterio del Cesar de Valladopar y desearles muchos éxitos y prosperidad en este año 2022. ¿Qué balance podemos hacer sobre su gestión y qué logros podemos destacar en el año 2021 que acabas de finalizar? Pues bien, el balance de gestión desde nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, desde Aducesar, tenemos que decir que fue un año atípico, un año difícil. Se dio lo del estallido social el 28 de abril, un paro de grandes movilizaciones, pero también nuestra Federación FECODE presentó pliegos de peticiones, el cual se firmó el 6 de agosto, un pliego que contiene muchos avances para el sector educativo y obviamente para la educación pública. En lo que respecta, desde Aducesar hicimos la tarea, las gestiones y obviamente logramos realizar nuestra asamblea, la décima asamblea general de delegados, la cual terminó con mucho éxito y en unidad, lo cual quedaron unas tareas pendientes, las cuales desarrollaremos en este año 2022. Los logros que podemos decir a pesar de las luchas, de las presiones que desde nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, realizamos y obviamente desde Aducesar exigiéndole al gobierno el cumplimiento de los acuerdos, porque los acuerdos del 6 de agosto fue la refrendación de los acuerdos del 2019, el cual el gobierno se negaba a cumplir. Y obviamente desde FECODE, desde Aducesar, seguimos presionando para que el gobierno al final emitiera unos actos administrativos, los cuales venía dilatando y obviamente a pesar de la estigmatización hacia nuestra Federación, hacia el Magisterio, enarbolamos las banderas de lucha y hoy podemos decir que hay unos logros que se materializaron el pasado 21 de diciembre, obviamente bajo la presión del Magisterio en cabeza de FECODE y Aducesar, el gobierno expidió tres decretos que son fundamentales. El primero es el decreto de la prima de vacaciones para que se pague de manera proporcional al tiempo laborado. Creemos que este es uno de los logros tangibles para el Magisterio colombiano en el entendido que esto solamente se le pagaba al maestro cuando laboraba los 10 meses del año y si perdía un solo día, perdía ese derecho. Hoy con el decreto se paga de manera proporcional y va a beneficiar a esos docentes que ingresan en mayo, abril, febrero y les van a pagar de manera proporcional. Esos maestros son los provisionales nombrados por el Banco de la Excelencia, hoy sistema maestro o aquellos que entran en reemplazo de los compañeros que están en el PTA, amén de los de periodo de prueba. Un segundo decreto que es otro logro fundamental es el de la convocatoria a los 8.000 cursos de formación que sin lugar a duda es fundamental para que 8.000 docentes puedan ascender o reubicarse salarialmente. Para nosotros esto es una conquista fundamental que veníamos exigiendo desde hace tres años. Pero además está el decreto que aumenta la bonificación pedagógica del 15 al 19%, obviamente pagadera desde el año 2021, lo cual queda un retroactivo del 4% para pagar. Nos parece fundamental estos tres decretos, pero además está el logro del aumento salarial año 2022 en el entendido que FECODE tiene negociado 2.5, las centrales obreras 1.64, lo cual nos da 4.15 ya ganados gracias a la lucha, la movilización del magisterio. Hoy tendríamos un aumento salarial dependiendo del IPC que se estima que puede cerrar en 5.3 o 5.4, estaríamos hablando de casi el 10%. Y otro logro es que ya el gobierno, a través del ICT, ha hecho convocatoria para los maestros que estén nombrados en propiedad para cursar licenciaturas, maestrías y doctorado, que también es producto de los acuerdos con FECODE. Presidente, la pandemia continúa y para el año que viene el gobierno ha anunciado la presencialidad de un 100%. ¿Cómo observa el magisterio esta medida por parte del gobierno nacional? Pues, sobre ese tema, que es un tema de gran importancia para el magisterio colombiano, nosotros nunca hemos rechazado la presencialidad. Volver a la escuela para nosotros es fundamental. Y, obviamente, el gobierno elimina los aforos mediante la resolución 2157 del 20 de diciembre, pero además expide la directiva ministerial 08 del 29 de diciembre, donde anuncia y orienta y ordena la presencialidad 100%. 100% FECODE y Aducesar se establece que se deben garantizar las condiciones para poder regresar de manera segura a una presencialidad total. Y, obviamente, eso pasa para que el gobierno nombre aseadoras, celadores, pero además el faltante de maestros que hay en los diferentes entes territoriales. Y otra situación es que hay que mirar el tamaño de la clase, es decir, el aula para que no vayan a haber hacinamiento y, obviamente, garantizar todos los protocolos de bioseguridad. Pero, además, nosotros desde Aducesar estaremos solicitando audiencia con ambos entes territoriales y le plantearemos que, por el momento, se aplace el ingreso 100% hasta que baje un poco este cuarto pico de la pandemia del COVID-19 que viene con una nueva variante que es el Omicron. Entonces, son temas que, sin lugar a dudas, el gobierno debe hacer las adecuaciones pertinentes y garantizar las condiciones para que haya una presencialidad sin poner en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa. En el año 2021 quedaron unos temas que no se desarrollaron en su totalidad. ¿Qué temas quedan pendientes para el nuevo año? Bueno, sin lugar a dudas, Santiago, hay unos temas importantes para el Magisterio colombiano y, obviamente, el Magisterio del Departamento del Cesar. y es que tal tema de la Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones, modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución para que haya más recursos para cuatro sectores, agua potable, saneamiento básico, salud y, obviamente, en educación, en educación para cerrar las siete brechas existentes en la educación pública. Pero también está el tema de la nueva contratación en salud que el gobierno nacional, de manera unilateral, prorrogó los actuales contratos, lo cual desde ADU Cesar, desde PECODE, rechazamos, pero el gobierno lo impuso en mayoría en el fondo y, obviamente, hoy seguiremos insistiendo y exigiéndole a la FIDU Previsora como quien es que maneja los recursos del fondo y, obviamente, el Ministerio como fideicomitente y a los entes territoriales, los órganos de control para que se siga vigilando la prestación del servicio de salud que sigue hoy en deuda con todo el Magisterio y sus familiares. Así mismo, está la nueva convocatoria de ascenso para los maestros del decreto ley 1278 en el entendido que este gobierno de Iván Duque no ha hecho convocatoria de ascenso y, obviamente, ha venido congelando el escalafón de los compañeros maestros del 1278. Y un tema fundamental a nivel Valledupar para nosotros es lo que tiene que ver con el restablecimiento de la prima de antigüedad para un sector del Magisterio de Valledupar y, obviamente, hemos agotado todas las vías administrativas, gubernativas y hoy estamos en el plano jurídico que lo estamos adelantando con la firma López Tintero y esperamos darle esa buena noticia a los maestros porque se está haciendo el trabajo de manera jurídica para el restablecimiento de la prima de antigüedad para un sector del Magisterio. Y un tema fundamental, Santiago, es la construcción del Estatuto Docente. Hoy nuestra profesión está enmarcada por cuatro normas, 2277, 1278, el 804 de los indígenas y el 490 que creó el Sistema Maestro, anteriormente Banco de la Excelencia. Hoy es un imperativo que se dé un Estatuto Docente con el fin de unificar y poder tener todos los maestros una verdadera estabilidad laboral y un ascenso directo por título, experiencia y producción académica. Esos temas son fundamentales para el Magisterio y tenemos que seguir luchando por consolidarlos. Presidente, ¿qué temas cree usted que debe incluir, recorre, en el próximo pliego de peticiones a presentar el gobierno nacional? Excelente pregunta, Santiago. De verdad, si bien es cierto, este nuevo pliego firmado tiene vigencia de dos años, pero viene un nuevo gobierno, FECODE presentará un nuevo pliego de peticiones y para nosotros es fundamental varios temas. El primero, se debe incluir para la discusión la revisión de las pensiones de los maestros regidos por el Decreto Ley 1278 en el entendido de que todos los maestros que ingresaron posterior al 26 de junio del 2003 son pensionados con el régimen de Ley 100 o Prima Media que está establecido en el Decreto, en la Ley 812 del 2003. Y obviamente esa pensión es deprimente y es leonina para los maestros del 1278. Estamos encontrando maestros que se pensionan por invalidez, por enfermedades comunes, con pensión de un salario mínimo. Pero además, ya se acerca el número de docentes que ahorita cumplen las 1.300 semanas y los 57 años de edad y se estarían pensionando con una pensión que borrea el 65%. Este es un tema que se debe meter en la discusión para el próximo pliego. Pero otro tema de las pensiones. Hoy encontramos que los maestros que se pensionan y los trabajadores las pensiones están decreciendo. ¿Por qué? Porque las pensiones mayores a dos salarios mínimos se están liquidando a través del IPC causado año por año y obviamente hay un decrecimiento de esas pensiones. Por lo tanto, las pensiones deben liquidarse conforme al salario mínimo, al aumento del salario mínimo. Ese es otro tema que debe entrar en discusión. Y un tercer tema que tampoco es de poca monta es lo que tiene que ver con la liquidación de los intereses a las cesantías para los docentes que hoy tienen el régimen de cesantías anualizadas. Hoy los docentes les liquidan los intereses a las cesantías con el DTF y obviamente eso hay un decrecimiento en esa liquidación y por eso se debe insistir en que se debe liquidar los intereses a las cesantías a los maestros conforme a los demás funcionarios públicos que es el 12%. Esos son temas fundamentales que se deben llevar a la discusión. No va a ser fácil porque son temas que deben pasar por el Congreso de la República pero es la oportunidad también para elegir un buen Congreso para que esté del lado de los trabajadores y no a espaldas de ellos. Sabemos que no va a ser fácil pero esta discusión hay que darla a Santiago y Magisterio del Cesar y de Valledupar ¿para qué? Para que haya mejoras salariales para nuestros maestros. Finalmente presidente de Lucesaro Jorge Luis Guillermo Lario este va a ser un año de elecciones un año netamente político ¿cuál es el mensaje que le envía a los docentes en este proceso de la que se avecina? Excelente pregunta La Asamblea General de Delegados terminó con la declaración política donde le dice al Magisterio Colombiano del Cesar de Valledupar que hay dos bloques alternativos en el país está el pacto histórico y está la Alianza de la Esperanza por eso hoy la invitación a todo el Magisterio y sus familias es a votar copiosamente por esas dos por esos dos frentes ¿para qué? para que de verdad haya un Congreso que elegirle en favor del pueblo y no en contra del pueblo por ello hoy es la invitación que desde Aducesar hacemos muy respetuosamente al Magisterio del Cesar de Valledupar y obviamente a sus respectivos familiares decirles un abrazo bendiciones en este año 2022 muchas gracias Aducesar vela por la defensa de los docentes seguimos con Aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT la audiencia de Aducesar somos todos el año pasado 2021 fue un año de luchas de contrastes de logros y también de derrotas desafortunadamente durante todo el año tuvimos una serie de actividades en las cuales tuvimos pérdidas humanas más de 70 compañeros desaparecidos muertos y un número bastante grande desaparecidos para este año según lo que plantea el gobierno de Duque se hace necesario seguir en actividades de movilización ya que a pesar de que muchas personas han mostrado el incremento salarial como algo que es muy grande no es así si podemos observar nosotros los años anteriores el aumento salarial con relación al dólar es un incremento que es paupérrimo y desafortunadamente no se equipara al valor de la canasta canasta familiar a estas alturas que estamos empezando el año ya comenzamos a ver la inflación que es una inflación que muestra que va a estar por encima del incremento salarial y que va a traer como consecuencia que el poder adquisitivo en los hogares de Colombia va a ser bastante duro es así que las políticas que el gobierno ha planteado en la economía son políticas que van en contra de los colombianos estamos también en un año de pandemia en donde nos estamos enfrentando nosotros al COVID-19 y a un nuevo pico y este nuevo pico va a traer desafortunadamente consecuencias a la economía y pérdidas humanas ya que el gobierno insiste de que las instituciones educativas entren al 100% en este año que estamos nosotros empezando instituciones que tienen dificultades en su infraestructura y que no están acordes a las necesidades para enfrentar estos momentos de crisis en la salud nuestros hospitales no tienen las condiciones necesarias para poder enfrentar el nuevo pico y obviamente estamos entrando en el cuarto pico y también estaremos como está ocurriendo en otra parte del mundo vamos a tener un quinto pico entonces son dificultades en cuanto a la salud en cuanto a la educación en cuanto al empleo estamos en el principio de hoy para el departamento de Cesar con un desempleo bastante grande y para este año no se vislumbra algo diferente seguimos nosotros manteniendo un desempleo sobre el 21% hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar 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 Aducesar